¿Hay mucha deserción universitaria? ¿Muchos alumnos abandonan la universidad para vos? Sí, no, sí, la verdad que se ve nosotros de los que van... Igual por ahí en los primeros años no se ve, se va viendo capaz cuando vas... va a la carrera más avanzada que van dejando por ahí... ¿Qué te ocurre? No sé, para mí los primeros años está la deserción, o sea, está todo el filtro, las materias complicadas, a muchos se les complica, se les complica ponerse a estudiar, de lo que viene de la secundaria, nada que ver, más en la ingeniería, viste que los primeros años son materias filtro, entonces ahí como que es el descarte. O sea, ¿ustedes creen que los motivos de la deserción son esos, los filtros de las materias de primer año? Sí, y no poder sentarse a estudiar de los chicos, o sea, nada que ver, el secundario, la universidad, después de un montón de ganarse. O sea, la última vez que agarrás viaje, los primeros años no se hace tan difícil, pero los primeros años son los que más cuesta. ¿Y en los años más avanzados ven deserción o no? O sea, no dejan los alumnos. Y nosotras estamos en los primeros años, estamos en el primer año porque no vemos todavía, pero yo creo que una vez que agarrás viaje, no creo que cueste tanto. ¿Y cuáles creen que son los problemas que te encuentra un alumno que sale de la secundaria que viene a la universidad, o cualquier alumno que viene a la universidad, ¿con qué problemas te encuentras? Y si venís de lejos, es difícil, el primer tiempo por ahí, pero bueno, están acá en Bahía, por ahí se me hace más fácil, nosotros que somos de, yo soy de Río Negro, ella de Tandil, y bueno, son muchos factores que se tienen en cuenta, la familia lejos, pero bueno, es el primer tiempo, una vez que te acostumbrás, te armás un burrito, ya se hace más llevadero. Claro, sí. Y además, o sea, yo creo, volviendo a algo, para mí, el de la escuela no terminás estudiando nada, ¿no? Entonces, en el secundario, no, no te haces estudiar. Aprobás ahí... Es un cambio muy... Un cambio muy brujo. Sí, y más ahora, toda la rebeldía que viene de los chicos. Es como todo, o sea, cuando pasás la primera a la secundaria, es un cambio drástico, y acá pasa lo mismo, o sea, de no estudiar, a tener que estudiar todo de repente, pero bueno, si le agarrás de rindo, está ahí. Lo que pasa es que por ahí hay que ponerle un poco más de voluntad. Y, ¿cuál creen, dijéndome esto a ustedes, de que se encuentran con un cambio muy grande de la secundaria a la universidad? ¿Cuál creen que puede ser una posible solución a esto de la deserción, de que hay muchos alumnos que dejan en los primeros años? Y, no, eso está en cada uno. Sí, para mí... O sea, ¿ustedes creen que sí o sí va a... Sí, la posa de la familia es importante, como te digo, los valores de cada uno que te hacen poner tu propia voluntad y seguir, porque si no... Sí, y que para mí en la secundaria tendría que haber un trabajo un poco más intenso. Más desigente. Sí. Sí. Bueno, chicas.